bien ahí estamos aquí lunes sin carne o segunda sin carne sem carne porque estamos en brasil no brasil hola como esta mi amor? todo bien ella es mi asistenta o subchef del día de hoy vamos que vamos a hacer? mi teléfono es vegetariano, vegano, todas mis recetas son veganas realmente aunque en la familia es más bien vegetariana pero yo quiero hacer cosas veganas me gusta el veganismo me gusta el desafío bueno como estamos en el brasil Omar hola Gumi Maris miren el bar esa es la frase acá oficial de las vacaciones hace 20 años que venimos en este mismo lugar bien gracias a nuestros padres como estamos en brasil entonces no tenemos en casa las cosas normales que uno yo por ejemplo suelo hacer la leche vegetal esta vez compré nada ninguna publicidad le estoy haciendo ninguna marca si aparece acá el nombre es solamente porque me fui al super esta es de almendra el gluten trajimos de paraguay como verán es de la marca copalsa esto ya le mencioné más una vez tenemos aceite tenemos sal tenemos lo que se llama aquí temperos serían los ahí está los condimentos y también vamos a usar salsa de soja vamos a esta mayonesa que dice no mayo que no es mayonesa dice no mayo justamente vamos a un poco de mostaza esto sería para el bistel torne la parte del bistel torne que sería como la crema esa que va arriba tan famosa en estas épocas que lleva fundamentalmente alcaparras y aceitunas esas son los dos condimentos fundamentales del bistel torne hay algo que no tengo aquí que sería el alga nori o cualquier alga que se puede usar o se debería usar para darle ese sabor más marítimo pero nosotros estamos donde así que no vamos a necesitar usar el alga nori después de la presentación de los ingredientes que creo que están casi todos vamos a pasar ya directamente al grano al gluten seguimos allí tex acá pusimos gluten fumar dos tazas y ahora le voy a mostrar y media y vamos a usar harina sabe por qué se le pone la harina la harina se le pone mar text encontraste un gato y un perro ya acá en la playa siempre aparecen los animalitos por acá el gatito está la gatita está embarazada por lo que vimos tiene una panza enorme blanca le pusieron un nombre raro de tara pero no me gusta tanto su tara bueno por qué era tara porque mi gatito que se murió se llamaba taro claro entonces era blanco claro era machito pero vamos a cambiarle si vale como le vamos a ver no se minchu me dijiste minchi algo así no gachiña machi gachiña bueno una taza de harina porque le ponemos la taza de harina porque el gluten puro que es el ideal cuando le pones la harina le vas a ahora te puedes levantar un minuto por el tiempo sentado lo siento mucho la cámara levantate mi rey así como van a ver acá ahora si tenemos que ver acá mira acá va eso despacito ya justo llega el resto de la trupe bueno seguimos bien ahora te retira un poco más como barco que vamos a hacer vamos a echarle agua tiene que tener más o menos dos tazas de agua esto da ya es importante ponerle a poco el agua porque porque si le ponemos de más igual me vas a traer más agua si si le ponemos de más me vas a traer ahora si le ponemos de más fumar mira como ya se venía te iba a mostrar el efecto como rápidamente esto mira lo que es eso es el gluten justamente eso es lo que hace el gluten un engrudo por eso hay gente que no quiere tanto comer el gluten tomar etc etc entonces ahora le voy a poner más agua algunos condimentos importantes salsa de soja un buen chorro encontré esta receta allá dejé la tijera también vaya acá de este lado encontré otra cosa interesante que es digamos echar sal dos puñados no tanto tampoco porque eso que es lo que pasa que ahí le voy a poner un chorro más y así vamos a ir agregando el agua esto se va a quedar una masa como del pan encontré esto que se llama salsa madera es una famosa salsa madera que se tiene incluso base de champiñón pero esto le voy a poner para darle sabor uno le puede poner también flavor flavor le vamos a poner también pimienta no esto sería ¿cómo se llama esto? no sé pimentón 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 que rápido esto se empieza a endurecer es increíble claro esa es la la cuestión con el gluten ¿no? le vamos a poner súper rápido súper rápido le voy a poner la salsa esta salsa madera fíjense acá que dice claramente en el paquete ya revisé opción vegana entonces por eso estamos usando esto para darle sabor como una crema esto le va ya se tiene el sabor tiene como un sabor a champiñón huele bien huele bien te encanta huele muy rico gracias a Nanda Nanda está hecho una hippie total vení en cámara vení te queremos ver en cámara vení que te queremos ver en cámara Nanda bien entonces esto va a descansar aproximadamente media hora va a dormir un ratito yo le voy a seguir dando un poco más realmente a la masa y si le falta harina le voy a poner más lo que no quiero es alargar demasiado el video así que dejamos en este punto le voy a poner más harina la aclaro porque veo que le falta mira pero casi está eh casi está esta cantidad parece mucho pero acá somos muchos comensales para la cena así que aquí está nuestro gluten mire la cantidad de gluten que había que hay le partí para poder trabajar mejor con Mar quedó como un pancito acá claro hay gente que le envuelve con papel film hay gente que le envuelve con trapo yo creo que no hace falta he visto que no hace falta en realidad y otra cosa es que acá tenemos la alternativa de meter así entero esto va a hervir yo no le voy a mostrar tanto porque el video hace demasiado esto se tira directamente en el agua y herve 45 minutos yo le dejé más de una hora descansar porque tengo tiempo hoy nada más que por eso si no sería menos supuestamente más tiempo mejor y la otra alternativa que ya hicimos alguna vez es cortar y hacer como pequeños hamburguesitas así ¿no? pequeños ¿ves? buñuelos si esto se estira por eso es el gluten así ¿ves? entonces pedacitos así también se le puede poner con un rodillo como de pizza y nos tira más para hacer por ejemplo un matambre eso vi el otro día entonces esto también va a crecer aunque ustedes no crean este pedazo va a volver a crecer así que se puede tirar pedacitos así volviste volviste y ya está y la otra es guardar entero ¿eh? y después cortar son las dos alternativas que les estoy dando ¿está bien? para esta cantidad voy a tener que meter en dos hoyos pero si no no me va a alcanzar así que dos hoyos ¿eh? dos hoyos dijiste dos hoyos así salen los esto es mi Jerry bueno seguimos acá seguimos acá seguimos acá ¿te gustó de ella? se cayó acá pues está limpio no se ponga nervioso vamos a poner ¿cuántas aceitunas quieres poner de ella? todas no todas no que tenga gusto aceitunas y a alcaparras estamos haciendo la la me tienes que traer un tenedor estamos haciendo la parte una de las partes primordiales de esta historia ¿leche? ¿leche vegetal? lechiña no sé cómo se dirán portugués ¿eh? no sé cómo se dirán portugués lechiña ¿leite? ya cierto leite leite muy fácil alcaparras me encantan las alcaparras no, no, voy a comer a ella mire ella ella es una tramposa miren la cantidad que le pongo un chorro un chorro se diría siempre yo le pongo azúcar a la mayonesa un chiquitito ¿por qué? y le da un saborcito este como es de mascabo sal por supuesto sal sal un toque dos toques dos toques dos toques dos toques dos toques mayonesa no mayo dice acá mayonesa que no es mayonesa sí tiene ya la leche que es la parte como más liquidosa un buen chorro un chorro de mastaza tarda no sé si este está abierto si no está abierto ¿está abierto? sí sí un buen chorrito yo voy a echar el limón tengo miedo que no pueda porque está o sea que este limón está duro Daya porque arranca muy muy rápido arranca muy y así sabe que me falta un trapito Daya se encuentra aquel verde que está ahí encima de la masa no el verde de la mesa un chorro mira no de la masa porque hay una masa un chorro de aceite nosotros aplicamos la aplicamos la famosa agobas tapando y ahora va el run run la consistencia la consistencia lo mismo si está muy liquidoso como veo que está le echo más mayo le puedo echar más aceitunas le convierto en algo más no tan liquidoso porque se supone que era una mayonesa pero se quedó muy líquida pero no importa esto le va a bañar al 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 el tonel porque está nuestra carne vegetal le va a bañar esto entonces esa es la idea es tampoco una mayonesa que tiene que ser muy espeso claro esto le va a bañar igual se le puede echar más alguna de estas cositas y ya está incluso te dieron un secreto cuando uno hace una mayonesa casera y si está demasiado líquido creo que ya les dije eso y si tenés papas Justo estábamos haciendo papas para la ensalada Le echas papas Porque las papas también van a espesar ¿Viste como fumar bostezas y puede Hacer al mismo tiempo de camarora? No, creo que no fue camarora Fue el problema Seguimos, seguimos acá Rurru y ya está Quedaban como unos bifachos porque al final Le tuve que poner También en la fritanga, se puede hacer así Perfectamente, es más un churrasco Parece esto, mira la pinta Ya probaste sin... Sin la salsa Y ahora le vamos a echar la salsa acá arriba Como pueden ver Nuestro Vittel Torné Mira la cremita acá arriba Si no es una maravilla ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Habla? Mira la pinta que tiene Vamos a poner esto acá para Que no se chorree y vamos a darle Las vueltas así ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Gusta? Gusto de maíz Gusto de maíz Bueno, nada De eso se trata nuestro Vittel Torné El día de hoy Tardamos mucho Como se podrán dar en cuenta Ya está oscureciendo acá Y eso tiene que ver porque Mis fuegos no son los mismos que en mi casa Entonces no tengo el mismo El fuego más bajo, digamos Entonces me costó un poco esto Así que nos tardamos como 3 o 4 horas De más No importa Estamos acá felices Feliz año Feliz a la gente que Pues está en familia A los que no Bueno, nuestro corazón está ahí con ustedes Este fue un año difícil El 2022 también va a ser difícil No se crean que va a ser nada fácil Hay que estar unidos Juntos Pensar en el futuro también De un país mejor Comer sano Y bien Y les deseamos nosotros De la familia acá Rubín Franco Como decimos Am también Todo lo mejor para este 2022 Con este Vittel Torné Vegano ¿Eh? ¿Qué te parece Toby? Ahí está la foto ¡Chao!